Pero, ¿cómo es? ¿Por qué? Se confía ante la gente Así ¿Qué le va a confiar? Tan buena que la mentira Sí, aunque parezca bueno No, 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 no te confías No te confías en parte Tratarte Es un no confiable de vuelta de la tuya, porque te vas a hacer lo mismo. ¿Y cómo sabes eso? ¿O dónde lo aprendiste? Me lo dijo una gitana. No, es broma. Es inocente.